Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y esta es la conclusión. Lo logramos, chicos. ¿Cómo lo ven? ¿Lo solucionamos? Pues no. Spoiler. Sí, spoiler. Tampoco Univision tiene razón con su video de hace cuatro años de no sé qué chingados. No, ni el morro ese que... Soy Arthur Lee. Yo los maté a todos. Sí, señor. También es completamente falso. No. No tienen ni razón cuando dicen la verdad. Esos güeyes, güey. Pero se puso interesante. Sí, señor. Sí. Espero lo disfruten. Fue buena saga. Tres capítulos para tratar de llegar a lo más profundo. Ahí cuéntenos ustedes quién piensan que es Zodiac. Sí, pongan sus teorías también. Los dejamos con el episodio 125 de Leyendas Legendarias. Tres capítulos calvinenses. Fue buena saga. Tres capítulos síntomas. Tres capítulos no очenses. Tres capítulos. Tres capítulos estadounidensesenses Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y hoy vamos a tratar de resolver quién fue Zodiac. Y para eso me acompañan, como siempre, mi buen amigo Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo? Siento demasiada presión. No se ve que tenemos que resolverlo nosotros. Y mi otro muy buen amigo, Mario Borre Capistrán. ¿Tú sí estás listo para resolver el misterio? Teníamos que estar listos. No, sí estoy listo. ¿Estás seguro que era Jaredito? Ya no, ya no estoy seguro. Sí, pero sí creo que hay varias teorías sobre este güey. O sea, no sospechosos, sino más bien teorías de qué pasó con él. Sí, un chingo. Y es lo que vamos a ver. Pues hay que darle, porque esto que viene está heavy. Saquen sus apuntes para concluir con esta saga de Zodiac. En el episodio pasado, terminamos de ver los cinco asesinatos confirmados y canónicos del Zodiac. Luego dio uno de sus mensajes más escalofriantes, que dejaría de hacer público sus asesinatos y los haría ver como muertes no seriales. Ahora vamos a analizar otros posibles ataques de este asesino, incluyendo algunos que parecen haber sido hechos antes de que tomara su personalidad. Y lo más importante, vamos a concluir esta saga viendo si podemos descifrar el enigma más grande de todos. ¿Quién era Zodiac? Para hablar de los asesinatos no confirmados del Zodiac, hay que hablar del periodista Paul Avery, que es el que les contaba y es Robert Downey Jr. Lo hace de su papel. Quien había estado cubriendo el caso de Zodiac y les conté que lo había descrito como un criminal torpe y homosexual. A blinded homosexual. Siempre le estaba como picando para ver si eso lo sacaba de las sombras. Un día, el 27 de octubre de 1970, es cuando recibe en su oficina de San Francisco Chronicle la tarjeta decorada con el motivo de Halloween que les había contado. Todos sus colegas se reunieron para ver lo que contenía él sobre. Cuando lo abrió, el periodista vio que había escrito mal su nombre para empezarlo. Decía Averly, no Avery, A-V-E-R-L-Y. Averly. Averly, ajá. Decía, la tarjeta tenía un esqueleto sonriente en el exterior y un breve mensaje en el interior. Y citó, Peekaboo, estás condenado de tu amigo secreto. El mensaje parecía inofensivo, excepto por el hecho de que quien lo había escrito había asesinado a muchas personas. Y desde ese momento, el periodista comenzó a cargar con una pistola calibre 38. Hombre sensato. Sí, sí, güey. Hizo eso que les conté los botones y todo eso. Sí, man. La amenaza fue tomada en serio y obtuvo un lugar en la primera plana del San Francisco Chronicle. Poco después de recibir esta carta, Avery recibió una carta anónima que lo alertaba sobre las similitudes entre las actividades del Zodíaco y el asesinato de una tal Cherry Jo Bates, que había ocurrido cuatro años antes en la Universidad de Riverside. El 30 de octubre de 1966 ocurrió el suceso. Cherry Josephine Bates, de 18 años, vivía con su padre Joseph y era estudiante de Riverside Silly College en la ciudad de Riverside, en California. Ese día del 66 dejó una nota que decía, y cito, Papá, fui a la biblioteca del RCC, Riverside College. A la mañana siguiente, su bocho fue encontrado abandonado en el estacionamiento de la biblioteca y su cuerpo y así acercaba. Le habían apuñalado varias veces y le cortaron la garganta. La policía encontró un reloj Timex para hombres en el crimen, una huella de una bota militar y algunos cabellos con sangre sacados de la mano de la víctima. El bolso de Cherry Jo estaba intacto y una autopsia no reveló evidencias de agresión sexual. Lo cual coincide con que el motivo no fue ni robo ni violación. Un mes después del asesinato, el periódico local y el departamento de policía recibieron cartas mecanografiadas tituladas, y cito, La confesión, de alguien que decía ser el asesino. El autor escribió, y cito, En abril de 1967, el periódico La Policía y Joseph Bates, el padre de la víctima, recibieron cartas manuscritas que decían, y cito, Bates tuvo que morir. Habrá más. Las notas estaban firmadas con un símbolo que se parecía a una Z. Dos años después ocurrió el asesinato en Lake Herman Road. Pero hasta aquí es muy similar al modus operandi del Zodíaco. Si parece ser como él entrenando y ensayando, que es algo muy común en asesinos seriales. O sea, hay gente que... Es como ir subiendo de nivel, pero de una maniobra terrible. En el 69... Estaba jugando el tutorial apenas. En el 69, cuando el caso del Zodíaco estaba en su auge, la policía de Riverside se puso en contacto con investigadores del norte de California con respecto a las similitudes entre los crímenes del Zodíaco y el asesinato de Cherry Joe Bates. Un examinador de documentos, llamado Sherwood Morrill, había concluido que el Zodíaco era responsable de varias notas vinculadas al caso Bates, como la carta que recibió el papá de la víctima. Esta conexión de Riverside fue revelada en 1970 en un artículo escrito por Paul Avery. Ok. El Zodíaco envió una carta a Los Ángeles Times confirmando la teoría de que había matado a Cherry Joe. O sea, el mismo dijo... Ah, Simón. Ah, sí, es mío. Me encontraron, Simón. Sí fui yo. Que lo pudo haber dicho... Ah, de una... También me había... Sí, lo pudo haber dicho... Ajá, por este... Nomás por puro... Por bluff. O sea, o por distraer. Sí, o por copiar su tarea. Así que alguien hizo algo bien parecido a mí. Sí, también es mío. Y el otro güey... Verga, güey, qué chingón me alivian. Sí, voy a quedar suelto, ¿no? Es el problema con muchos de estos casos. No mames. Pendejos. El Zodíaco me volteó a ver. No mames me reticuló. Sí, güey. El Zodíaco escribió, y cito... Tengo que darles crédito por tropezar con mi actividad en Riverside. Pero solo están encontrándolas fáciles. Hay muchísimas más allí. What the fuck. Lo que sí es, güey, es que sí hay muchas cosas que se parecen. Pero también, qué desesperante ha de ser y qué frustrante ha de ser para todos los policías que están activamente investigando el caso, güey. Que este pendejo siga mandando cosas y todavía diciéndoles no valen verga, hay más allá afuera. Los odiaba, güey. Sí, güey, o sea, es... ¿Qué digo? También la policía hace mames muchas veces, pero... Ajá. Estar de ese lado también recibiendo... O sea, todo eso, güey, está... Sí te ha de romper la mente muy culero, güey. Sí, y como vamos a ver, mínimo a uno de los detectives se sabe que lo destruyó, güey. Años más tarde, la policía desechó la teoría de que había sido el Zodíaco, ya que no sería raro que el asesino se adjudicara crímenes que no había cometido. Y después de todo, se sabe que quería la atención y hasta el momento no existen pruebas concretas. Más que la increíble coincidencia de cartas y todo esto. Además del caso Riverside, existe otro asesinato de tres años antes que puede ser vinculado al Zodíaco. Un miércoles de julio de 1963, Robert Domingo y Linda Edwards aprovecharon el Día de los Veteranos, Veterans Day, para tener una cita en la playa. Los dos eran alumnos de la escuela Lampok High de Santa Bárbara. Cuando ninguno de los dos regresó, el padre Robert fue a la playa y se horrorizó al descubrir que sus cuerpos yacían juntos dentro de los restos de una choza en ruinas. Entonces, estaba a la playa, había una chocita, así como que era un shack de surfers viejo abandonado, y ahí estaban los cuerpos, y estaba medio quemado todo. De hecho, las víctimas estaban atadas con una cuerda y aparentemente habían intentado escapar, pero fueron asesinados a tiros con un arma calibre 22. Era el mismo calibre que prefería el Zodiac. Robert recibió 11 disparos y Linda 9. Esto es lo raro. Hubo como overkill. El asesino los arrastró a la choza porque no los mató ahí y intentó incendiarla prendiendo unas toallas que estaban ahí, pero no lo hace redujo a cenizas y por eso se puede encontrar ahí casi todas las en el crimen junto con casquillos y todo. Los investigadores tenían... Está muy cabrón incendiar algo en la playa. O sea, si algo hemos aprendido aquí en México es que tiene que ser en el mar, güey, donde incendies algo. Tiene que estar lleno de agua. Tiene que estar lleno de agua. Sí, no húmedo. Si está húmedo, no se incendia. Pero si está mojado, si es 100% mojardo... No, sí prende. Prende, pero cabrón. Los investigadores tenían pocas pistas, pero en 1972, el departamento del sheriff del condado de Santa Bárbara anunció una posible conexión con Zoriac. El asesino de la playa usó munición Winchester Western Supreme X, la misma munición utilizada por Zoriac durante los asesinatos del 68 en Lake Herman Road. Además, este caso tuvo muchas similitudes con las del asesinato del lago Berryessa. Ajá, una parejita ahí. Una pareja. Pero al mismo tiempo, no. Porque estaban en la playa, un chorro de cohetazos, trató de esconder la evidencia y quemarlos. Para mí este suena más a los policías tratando de resolver un crimen que no han resuelto echándoselo a Zodiaco. Era su fase experimental, güey. Era el B-side. Estaba buscando su voz de asesino. Experimentó con mandolinas. Los asesinatos que he hecho hasta ahorita no me representan ya como persona. He cambiado, güey. He evolucionado. No puedo seguir haciendo las mismas rutinas de asesinatos de antes, güey. Su opener de antes, güey. Después de lo de Riverside, ocurrieron sus infames asesinatos, el de Lake Herman Road y el de Blue Rock Springs, el de lago Berryessa y el taxista Paul Stein. Luego, si recuerdan, dijo que sus demás asesinatos parecerían accidentes para que no pudieran ser rastreados hasta él. Y esa es la historia que conocemos de Zodiaco, del posible pasado hasta lo que sabemos. Años después, hubo casos que también se le pueden atribuir al Zodiaco, pero nunca se pudo probar su autoría más allá de que en varios el asesino se los atribuyó en sus cartas. Entonces, hubieron asesinatos y de repente llegaban cartas de Zodiaco diciendo que fue él, pero siempre eran, pues obviamente no, después de... Sabes que es el asesinato del asesino si te dice voy a matar a tal persona y luego la mata. O en el caso del taxista, manda pruebas y evidencia de que fue él. Entonces, acá sería bien fácil, no más pudo haberse estado atribuyendo asesinatos al azar. Uno de estos casos es el de Kathleen Jones. El 22 de marzo de 1970, ella iba conduciendo desde San Bernardino a Petaluma para visitar a su madre. Como siempre, este suceso también fue delimitado en las fronteras del estado de California. Kathleen estaba embarazada de siete meses y tenía una hija de diez meses con ella en el auto. Mientras se dirigía hacia el oeste por la autopista 132 cerca de Modesto, un coche detrás de ella comenzó a tocar el claxon y encender las luces altas. Ella se orilló y se detuvo. El hombre estacionó detrás de ella, caminó a su coche y le dijo a Kathleen que su rueda estaba tambaleando y se ofreció a apretar las tuercas. Después de hacerlo, el hombre se fue. Sin embargo, cuando Kathleen aceleró para entrar de nuevo a la carretera, su coche se volvió a verear casi instantáneamente cuando salió volando su llanta. El vato le aflojó las tuercas. Ajá, más bien. El hombre regresó y se ofreció para llevarla a la gasolinera más cercana para pedir ayuda. Ella y su hija subieron al coche, se agarró la bebé. Durante el trayecto, el auto pasó por varias gasolineras, pero el hombre no se detuvo. Durante unos 90 minutos, condujo de un lado al otro por carreteras secundarias cerca de Tracy, un condadillo de ahí. Jones le preguntó por qué no se detenía y el hombre cambió de tema. Y cambiaba de tema y se hacía pendejo. En una de esas, el conductor se detuvo en un lugar a mitad de la carretera, al parecer después de tomar una salida equivocada. Kathleen, que estaba ya súper paranoica y asustada, dijo, fuck this, y salió del carro con su hija y se perdió en el campo y se escondió. El conductor bajó y empezó a buscarla usando una linterna, diciéndole que no le iba a lastimar. Su búsqueda fue interrumpida por un chofer de camión que se detuvo a ver si alguien necesitaba ayuda, porque el del camión llegó y vio un carro con las puertas abiertas mal estacionado en la carretera. ¿Y un güey con una lámpara? Y un güey con una lámpara. El agresor decidió volver a su auto cuando vio que llegó alguien más, salió corriendo, se metió al carro y se peló. Más adelante, Kathleen pidió otro ride para que la llevara a la estación de policía de Patterson y es cuando reportó todo el incidente. ¿Qué digo? Estadísticamente, en esa época, en las carreteras de California, de puro pinche milagro, el caminero tampoco era asesino serial. Ya sé, güey, no va. ¡Eh, qué pedo, Zodiaco! ¿Qué traza, güey? ¿Bonin? ¡Ah, güey! ¡Soy tu fan, güey! A ver, ¿cómo sales en mi asesinato, güey? ¡Eh, háblale a mi agente! Nos ponemos de acuerdo, güey. Sí, por temas contractuales no puedo salir en tu asesinato, güey. Déjame usar con mi cámara desechable, güey. ¡Ay, pedo, lo hicimos en el exclusivo, güey! ¡Ah, patreons! ¡Ajá, nos vamos de mi ché, mi chá, güey! Cuando Kathleen Jones dio su declaración, o estaba dando su declaración al sargento de guardia, ella notó el retrato hablado del asesino de Paul Stein, el que a todo mundo ubicamos de la carilla con los lentes, que es Zodiac. Y lo reconoció como el hombre que la había secuestrado, a ella y a su hija. ¡Oh, shit! Ajá, es donde dijo, no mames, ¿es ese güey? Temiendo que pudiera volver a matarlos a los dos, el sargento hizo que Jones esperara en un lugar oscurito cercano al restaurante Mills. Estaba cuidada por los chatos y todo, pero la escondió. Y se fueron a buscar el carro. Y cuando llegaron, el auto de Kathleen había sido destruido e incendiado, güey. Es decir que el asesino se regresó y quemó el carro. Ajá. No sé si tenía miedo que haya dejado huellas digitales cuando quitó la llanta. Ajá. No sabe, pero estaba quemado. Y es mucha coincidencia que alguien lo haya quemado, que no haya sido este güey. La pregunta de si el Zodiaco siguió matando después del incidente del taxista Paul Stein sigue sin tener respuesta. Su autoría, en sus cinco asesinatos confirmados, fueron avalados por las pruebas que mostró en su correspondencia con la prensa. Más adelante, es probable que Zodiaco se haya robado el crédito por los asesinatos que cometió, incluyendo este. Aunque Kathleen lo reconoció en el sketch. Pero tienen que acordar que mucha gente en los 60 se parecía a eso, güey. Todo el mundo tenía corte militar, todo el mundo estuvo en la militar y todo el mundo usaba los famosos home rim glasses, que son los lentes, como los que yo uso. Delgaditos. Como de pasta gruesa arriba y luego delgaditos de abajo. Ah, como los de Gaddafra. Ajá. Sí, sí, sí. Clásico de agente secreto de los 60. Ah, perdón. Su caso nos deja muchos cuestionamientos, pero el más importante es porque nunca lo atraparon. Y tanto los miembros de la policía como los detectives aficionados continúan hasta el día de hoy desentrañando el misterio del asesino del Zodíaco. O como yo los llamo. Zodiacólogos. Yes, gracias. Está bien chido ese término. Una serie de inconsistencia. Está molesto por haberlo dicho más alta, güey. Yes, cayó en mi trapa. Y me explotó. Si creyera en el Zodíaco, tal vez lo hubiera visto venir. Una serie de inconsistencias en la investigación, además de la mala suerte, han creado las circunstancias perfectas para que el misterio perviva. Por ejemplo, el mal manejo de evidencia en la década de los 60 y 70 hundió la posibilidad de hacer pruebas de ADN con la tecnología que tenemos hoy en día. Actualmente, hay pocas cosas disponibles para analizarlo. Sin embargo, los investigadores de la época, la neta, trabajaron un chorro con las herramientas que tenían. Y sus esfuerzos no fueron mediocres. De hecho, llegaron al paradero de varios posibles sospechosos. Aquí sí creo que el Zodíaco fue mucho más listo. Uno de los principales investigadores era Dave Toskey, un policía que vestía una corbata de moño a la Doctor Who, camisas de color y abrigos deportivos llamativos en una época en la que las autoridades vestían con trajes sombríos a la X-Files. Tuffy Jennings, periodista que siguió de cerca al detective, dijo que Dave Toskey, que de hecho es Vincent Dino, The Hulk, Mark Ruffalo en la película, dijo que Dave Toskey era, y cito, recto, eficiente y minucioso. Su personalidad y presencia en la policía fueron tan grandes que basaron al detective famoso Harry Callaghan de Dirty Harry, Harry el sucio, protagonizado por Clint Eastwood en ELO. Ahora no lo sabía. Toskey se involucró en el caso del Zodíaco en el 69 cuando Paul Stein fue asesinado en una estación de presidio Heights en San Francisco cuando llegó él, él fue de los detectives ahí que fueron a revisar. Su trabajo terminó en 1978 cuando el detective quiso obtener un poco de reconocimiento por su propia mano y la cagó. Ay, no. El mismo envió unas cartas alabando su propio trabajo a un escritor de un periódico del San Francisco utilizando nombres falsos. Aplicando un AMLOG, güey. Mandando sus bots acá. ¿Sí es? Con cooperación voluntaria. Pero esos tiempos tú eras tu propio bot, güey. Cuando fue descubierto comentó que, y cito, fue una tontería. Pero esta mancha en su historia. Por lo menos él sí lo reconoció. Sí, ya sé. Sí, dijo la cagué, la neta, fue una pendejada, estaba frustrado, güey, de que todo el mundo nomás, ¿qué tenemos que pensar? Todos nos están putadísimos de por qué no agarraban al Zodíaco. Y él era de, güey, es que estamos haciendo todo, güey, neta. Nos estamos tirando hueva, güey. No hemos encontrado ni madre, güey. Entonces, incluso por mandar estas cartas, en un punto lo llegaron a acusar de él haber escrito cartas del Zodíaco. Como para mantener el caso y darse atención a él mismo y seguirlo investigando. Pero esta aseveración se terminó desmintiendo totalmente, pero aún así perdió su puesto. Sí, y el chingo de credibilidad. Ajá. Y a pesar de este suceso, Tosky fue crucial para la investigación del Zodíaco. En una entrevista de 1978, el detective dijo que había hablado con por lo menos 5.000 personas durante toda la investigación. No mames. ¿Una por una? Sí. No mames. Una por una, casa por casa. Pero los 5.000 no eran sospechosos, eran así. Pues era para conseguir información. Para conseguir. Testigos sospechosos. Posible gente que estuvo en el lugar. Hablar 5.000 personas. No mames. Es un chingo. Más pensar en hablar con 5.000 personas me dio ansiedad, güey. Sí. A menos que sea al mismo tiempo en un solo lugar. Ahí no estás hablando con ella, estás hablando en su dirección. Sí, sí. Te respondo. Y de algo podían estar seguros los investigadores. Estaban buscando a un varón blanco de veintitantos o principios de los 30, entre unos 78, un 85, corpulento, fuerte y agresivo, según la descripción de los testigos. El zodiaco tenía el cabello castaño, rizado, corto y lentes. Algunos dijeron que tenía una forma de caminar pesada. ¿Vean que les comenté? Que tenía como que medio cogeaba. Sí, que le fallaba un remo. Ajá. Como yo hoy. Y usaba así. Hoy nosotros. Los tres, cuando jugando en fútbol. Y que usaba botas del 10 a 10 y medio. Se dice que en unas escenas las botas eran especializadas para caminar sobre las alas del avión. Serán botas del ejército. Ajá. Que ya cuando lleguemos a los sospechosos. ¿Para caminar en las alas del avión? Sobre las alas del avión. Y no madrearlas. No cuando estaba volando. No, yo sé, güey. Que también lo hacían, pero lo hacían en la Primera Guerra Mundial. Bueno, más o menos por esa época y luego ya lo hicieron ilegal. Porque muchos se mataron haciendo eso. ¿Entendó granaditas así o qué? No, no. O sea, como espectáculo. Los pilotos que regresaron de la guerra. Ya como espectáculo. Hacían sus vuelos acá en las ferias y los pararon en las alas. Como air show, ¿no? Ajá. Pero ellos se mataron. Entonces perdieron ese. Nosotros perdimos ese espectáculo. Pues sí, güey. Por eso no podemos tener cosas chidas. Sí, te acuerdas. Teníamos Monster Trucks y ya no podemos tener. Ajá. Por medidas de seguridad. Pues también se dice que hablaba con una voz lenta y mesurada y una cadencia en tono monótono. Como AMLO. Entonces no era Ted Cruz el sociático. Era AMLO. Pues ha sido AMLO. Jugaba a béisbol de pura. Sí, güey no jugaba a béis. Se cree que el Zodíaco era solitario e incapaz de mantener un trabajo estable según los perfiladores. Ok. Pero han errado mucho en esas cosas los perfiladores. Es como con BTK. O este imbécil... Green River Killer. Ciertamente, Toski cambió su sanidad mental por este trabajo. Es el que les decía que perdió su matrimonio, se fue a la chingada, a los hijos, hasta mal. De todo ese esfuerzo, solo podemos estar seguros de que el asesino tenía estas características que acabo de mencionar. Todo ese trabajo arduo derivó en una frustración inmensa. Sin embargo, aunque nunca se encarceló al Zodíaco, Toski siempre tuvo a un sospechoso favorito. Un sujeto llamado Arthur Lee Allen. ¿Quién es uno de los favoritos para ser el asesino según los Zodíacólogos? Y por muchas buenas razones. Y aquí vamos a empezar con nuestros sospechosos. Ok. Pongan atención. Ahí va el primero. Tú dime si eso no. Si había alguien que encajaba en el perfil criminal del asesino, era Arthur Lee Allen. Un joven extremadamente inteligente que vivía en una caravana de Santa Rosa. Y cuyo extraño comportamiento hizo desconfiar a sus propios familiares de los asesinos del Zodíaco. De los crímenes del Zodíaco. Arthur era un apasionado de los rifles y las armas. Una vez le encontraron un cuchillo ensangrentado y una carta repleta de símbolos extraños. Además, todos los días usaba un reloj marca Zodíac, que tiene el símbolo del Zodíaco, y un anillo con la letra Z. Muchas cosas encajan. Ajá. Como película. En cuanto a la familia sospechó de Arthur, llamaron a los investigadores quienes llegaron rápidamente a la caravana donde vivía. No lo encontraron, pero los policías entraron como Pedro por su casa y registraron la propiedad. Pedro por su tráiler, ¿no? Como Pedro por su tráiler, perdón. Que obvio, no llegaron, tenían orden de cateo y todo. Lo entrevistaron y ya se lanzaron. ¿Qué? ¿Respetaron protocolos? Sí, ¿tú crees? ¡Guau! Ni que fuera México. No lo encontraron, pero los policías detectaron un olor dentro del hogar que era nauseabundo. Encontraron corazones de animales, hígados y cadáveres de roedores mutilados. Todo esto mezclado con la basura y la sensación de decadencia de Allen. Cuando el sospechoso llegó a su casa, lo detuvieron. En prisión le realizaron toda clase de pruebas periciales. Entre ellas, un examen caligráfico para comprobar su letra con las de las cartas del Zodiaco. Y una nada. Pese a los indicios, se demostró que dicho hombre no era el asesino. También lo corroboró la identificación de las huellas, tanto de los dedos como de las palmas de la mano, que tampoco coincidían con las encontradas en las escenas del crimen. Durante el resto de su vida, Arthur Lee Allen buscó demostrar su inocencia, pero pasó a la historia como el mayor sospechoso del caso. En todo el tiempo que permaneció en la cárcel, le escribió a su familia y amigos reafirmando su inocencia. Su familia así de, güey, ya no nos escribas en código, pendejo. Así con símbolos. Sí, de por sí. Ya creen que eres. Que hay algo que se me fue a mencionar. Una de las teorías es de que Zodiac era ambidiestro. Entonces con una mano escribía de una manera y con la otra de otra. Sí, pero todo esto tiene que ver más con que los sospechosos como Arthur Lee Allen, que parece que todo encaja menos su letra, no coincide. Entonces lo explican diciendo, ah, es que el Zodiac era ambidiestro. No hay otra prueba que diga que el Zodiac era ambidiestro. Se cree que es zurdo porque cuando disparó trae a la zurda. Pero nunca vieron al Zodiac o dispara con una mano y lo hace a otro con la derecha. Entonces lo de ambidiestro sale más que nada en cómo es que tenemos a alguien que a huevo es, pero no coincide su, ah, es que debe ser ambidiestro. Que puede que sea lo correcto, pero sigue siendo conjetura hasta este punto. Entonces le escribí a la familia de amigos reafirmando su inocencia. Y todavía hasta su muerte en 1992 siguieron haciendo muestras de ADN, pero no hubo ninguna coincidencia con el asesino. Las piezas encajan, pero al final del día las evidencias necesarias para inquilinarlo nunca se encontraron. Nada, coincidía el tamaño de su zapato. Traía zapatos del ejército estilo para caminar en alas. Sí, tenía el reloj del Zodiac. Todo eso, güey, ahí estaba. Pero no hubo evidencia contundente, pero sí sospechas fuertes, obviamente, por todo lo que estoy contando. Entre otras, el hecho de que en junio de 1971 el Zodiac dejó de mandar cartas. Fecha que coincide con el momento en que la policía entró a la caravana de Allen para registrarla. Tal vez se asustó cuando llegaron a su casa y lo llevaron a la policía. Y las conexiones de Arthur D. Allen con el Zodiac comienzan desde el 30 de octubre de 1966, cuando Cherry Joe Bates fue asesinada a puñaladas en Riverside, California. Allen supuestamente estaba en Riverside durante ese fin de semana. Cuando la policía local recibió dos cartas anónimas mecanografiadas, descubrieron que la máquina de escribir que se había utilizado era de marca Royal, que fue el mismo modelo que se le confiscó a Allen en el 71 cuando fueron a su casa. Allen era maestro de una escuela primaria cuando ocurrió el asesinato de Riverside. Otra cosa que generó sospechas en el hombre fue el hecho de que Allen utilizó uno de sus 19 días de enfermedad, que se le dicen los sick days en Estados Unidos. Tienes cierto número de días de que estás enfermo. Días de bajarlo, está más como un día libre. Un día libre. Usó uno de sus 19 días el 1 de noviembre del 66, el día después de la desaparición de Cherry Joe Bates. Y es probable que Allen se tomara ese día, o se dice, para hacer los preparativos para su cuartada. Igualmente, una declaración de un sujeto llamado Phillip, amigo de Arthur D. Allen, dijo que el sospechoso estaba fascinado con la idea de cazar personas. Según Allen, las personas son más fáciles de cazar que los animales, más difíciles, perdón, ya que tienen inteligencia. Y cuando el Zodíaco mandó una carta el 31 de julio del 69, el cifrado decía que matar al hombre era, y cito, más divertido que matar animales en el bosque. Por el libro, ¿no? Sí, porque el hombre es el animal más peligroso. Sí, el güey ya tenía un chingo de pedazos de animal ahí en su casa. O sea, como que el güey ya... Ajá. Necesito un reto. Un reto nuevo. A ver, córrele, mijo. En vez de hacer poesía bonita. Pero amo más a mi hermano el hombre o algo así. Amo el canto del censón. Me faltan cristales en esa caravana. Cristales para purificar su vibración. Pero aunque Arthur Lee Allen fuera inocente de ser el Zodíaco, el hombre tenía claros problemas y en algunas ocasiones cometió terribles acciones. Y por terribles, de la verga. A finales de marzo del 68, Arthur Lee Allen fue despedido de su trabajo como maestro de primaria por abusar sexualmente de un estudiante. Ah, que la chingada. Allen era apreciado por los que lo conocían, pero algunos describieron que tenía una fijación con los niños y codeaba a las mujeres. Era pederasta. Ok. Sí. Entonces, buena persona no era buena. Este suceso hundió a Allen en la vergüenza pública. Años antes, en 1958, fue dado de baja en la marina de la manera menos honorable posible. Es lo único que se sabe. The least honorable way. No explicaron qué fue. Con jabones. Como en full metal jacket. Así que, Arthur Lee Allen, sin fuente de ingresos, tuvo que regresar a la casa de sus papás. Estaba solo, devastado y tenía una vida miserable. Odiaba a su madre y se sentía inferior a su padre, quien fue un militar muy exitoso. Allen estaba hundido en la mierda y su estatus estaba por los suelos. Engordó y comenzó a beber mucho. Ah, mira. Para el invierno de ese terrible año del 68, Allen estaba en una espiral de depresión y abuso de alcohol. Él también solía manejar borracho por la carretera y estacionarse en entornos rurales para empedarse ahí. Siempre cargaba con armas de fuego. Y entre los entornos rurales que frecuentaba Arthur Lee Allen estaba Lake Herman Road, que lo conecta a Arthur con el Zodiaco, ya que los asesinados seriales organizados comúnmente están activos en áreas con las que están familiarizados. Y más que estas son áreas que eran conocidas por los locales. Por eso es casi lo que sí se cree que es casi seguro es que el Zodiaco era de esa área. Tenía que ser de California, no era de otros estados. Sí, no andaba matando en franquicias, andaba matando en los changarritos chidos. Él sí conocía así loas, bueno, chilaquiles. Oye, ahorita me viajé de que tal vez por eso las cartas del Zodiaco en un momento decían que iba a matar a un camión de niños, güey. Podría ser por ahí esa conexión de Allen. Pero no lo mataría de la misma manera que estabas pensando tú. Pues es que a lo mejor a alguien le gusta la necrofilia. Lo sabemos. El asesinato de Lake Herman Road fue el primero de la ola de terror del Zodiaco. Don Chaney, que era amigo del sospechoso, declaró Don Chaney. Don Chaney. Don Chaney. No se ha ganado el título de Don Chaney. Que era amigo del sospechoso, declaró que el primero de enero de 1969 tuvo una conversación con Allen bastante inusual. Arthur dijo que tenía ganas de escribir una novela sobre un asesino. Este mataría a parejas al azar, se burlaría de la policía con cartas detalladas de su crimen y firmaría las letras con un símbolo de la cruz de su reloj que se llamaría a sí mismo Zodiaco. ¿Qué pedo? O sea, ya es demasiado. ¡Yes! ¡Claro, güey! Ya está así casi... Le faltó. Y este es mi outfit que me acabo de hacer, güey. Yo le hice la cruz solito. Ajá, es de Shakira. Mi máscara cuadrada, güey. Acá de caja. Por supuesto, lo más probable es que Allen utilizara la premisa de su novela para hablar o de su fantasía. O había escuchado eso de Ako y es una forma de... de nomás sentirse más chingón de lo que ya era un pederasta asqueroso. Meses después, fue el ataque de esta plática. Fue el ataque de Blue Rock Springs y Arthur Lee Allen tiene conexiones más reveladoras con este suceso. Esta vez, el asesinato del Zodíaco ocurrió a solo cuatro minutos de la casa de Allen. El superviviente de Blue Rock Springs, Michael Magu... Magalú... Ay, ¿qué pedo francés? ¿Pero se sacó Ander? Magalú. Ajá, Magalú. Le dijo a la policía una descripción del automóvil del asesino. Un Corvair color café. En ese momento, Allen tenía un amigo, Philip, que estaba tratando de vender su Corvair café. En ocasiones, Philip le había permitido a Allen manejar el carro y dejaba el carro estacionado cerca de donde vivía Allen con las llaves puestas porque lo estaba vendiendo. Trae unos 79 cerró. Ajá, cerró. Pero el punto es que Allen tenía acceso a un Corvair café, en teoría. Además, existen conexiones potenciales. Nomás ahí, o sea, tenía que borrarle así lo que tenía escrito en el parabrisas de enfrente. El teléfono. Título limpio. Los asientos no tanto. Una vez me paró un retén, güey, en el carro de un compa. Y luego me traía un carro clásico, mi compa. Y luego me dice, ¿qué, güey? ¿Qué es tu carro? Y luego yo, este... Y luego ahí arriba decía Impala o algo así, güey, ¿no? Acá Gran Marquis, una chingadera así. Y el chota, ah, sí, acá dice qué año es y todo. Y yo, ah, arre. Pero pues yo iba a todo tomado, güey. Me dio mucha vergüenza, güey. Vergüenza te debería dar manejar tomado. Ah, estuvo chido. Era el menos tomado, güey. No podemos dejar ese carro ahí donde estábamos. Pues también... No me estoy justificando. No, no, está mal. Está mal. Sí, sí, totalmente. Además, existen conexiones potenciales entre la víctima Darlene Ferryn y Allen. El restaurante en el que Ferryn trabajaba de mesera entre el 66 y 67 estaba relativamente cerca de la casa de Allen. Y Don Chaney también declaró ante la policía que Allen le dijo que le gustaba una mesera en ese restaurante. Pero aún así estamos hablando de gente que dijo. Gente que dijo. Tal vez el mismo Arthur Lee Allen fue el que acosó a Darlene Ferryn antes de asesinarla. Porque si recordamos... Sí, que era el Marc Allen y la andaban buscando. Muchos años después y poco antes de la muerte del sospechoso número uno, Michael Malew exigió a Allen este... Eligió, perdón, a Allen en un careo. Ok. Él dijo, y cito, es él, es el hombre que me disparó. Entonces, es lo más cercano que tenemos a alguien que lo identificó. No manches, güey. Yes. Pero no se trampen con esas identificaciones porque van a caer en la trampa, güey. Después de Blue Rock Springs ocurrió el asesinato del lago Berryessa. Se dice que Allen era una mantra de naturaleza y la pesca y frecuentaba lugares como este. Que es verdad, el mismo Allen sí dijo en las partes que le gustaba pescar y hacer todo este tipo de actividades. Matar roedores. Allen testificó ante un policía que el día del asesinato y cito, iba a ir a Berryessa pero después prefirió mejor ir a la playa. Dijo que ahí conoció a una pareja cuyos nombres no pudo recordar y que tuvo una conversación con un vecino suyo ya anciano. Sin embargo, el vecino se murió poco después del asesinato del lago y por supuesto nunca pudieron hablar con él para ver si esa coartada era de adeverazo. En Berryessa, el zodiaco usó un cuchillo de 30 centímetros para atacar a la pareja. Durante el interrogatorio policial de 71, Allen, como que creía que la policía pudo haber descubierto evidencia o algo, pero él solo sin que le preguntaran, admitió que tenía cuchillos ensangrentados en su auto el día del ataque de Berryessa pero que los había usado para matar un pollo. Ok. De la nada dijo, ah, sí, sí, sí. Si mi compa les dijo que vio cuchillos con sangre, sí, pero eran de sangre pollo. Sí, específicamente el de 30 centímetros. Eso fue el que usé para matar un pollo. Sí, la chata dijo, excuse me, what? What? Así de la nada, él lo aventó. Al igual que Melo, Brian Hartnell vio físicamente a Arthur Lee Allen, un representante del departamento de justicia lo llevó al lugar del trabajo del sospechoso y le dijo a la policía que su apariencia física y su voz eran muy parecidas a las del Zodíaco. Además, las huellas de los zapatos, como les dije, del Zodíaco eran de bota talla 10 y medio igual que las de Allen. Entonces, coincide hasta ahorita todo. Y luego ya después salió así a convenciones como el doble del Zodíaco a tomarse fotos con la gente y todo, así como aquí en México hay como cuatro dobles de Robert Downey Jr. Hijo, si no, porque ese sea tu, yes. Por último, está el asesinato del taxista Paul Stein. La conexión más fuerte entre Allen y este suceso reside en la vez en que Ralph Spinelli, un sujeto que era amigo del sospechoso, dijo que Allen había admitido ser el Zodíaco y que, y cito, lo demostraría yendo a San Francisco y matando a un taxista. Pero de nuevo es alguien diciendo que entonces no podemos, no es, no es algo tangible, sólido, sí, especialmente legalmente, sigue siendo conjetura. Pero hay más. La carta que mandó el Zodíaco dos días después de matar a Stein el 9 de noviembre del 69 contenía un diagrama de una bomba. La orden de registro al hogar de Allen reveló que tenía diagramas escritos a mano de bombas y muchos ingredientes para realizarlas. También se cree que hay una relación entre la amenaza del Zodíaco de atacar un autobús escolar con el pasado maestro de Allen, como lo mencionaba Stubor. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas, nunca se pudo declarar culpable a Allen. Al día, perdón, al final del día hicieron falta, como les decía, evidencia real, algo factible. Era por circunstancial. Exacto, circunstancial. En primer lugar, los testigos del asesinato de Stein declararon que Allen no era el hombre que salió corriendo del auto. ¿Te acuerdas los chavitos que lo vieron por la ventana? Ni las huellas dactilares, ni el ADN en contra las escenas del crimen corresponden a la genética de Allen. Tampoco corresponde el tipo de letra con la del Zodíaco y no se puede, no se parece nada a las descripciones de los testigos. Para empezar, Allen era calvo y no usaba lentes. Ok. Ajá. Pero hay pelucas. Sí, que Zodíaco es que aquí es donde se pone bien entonces esto es madre. Zodíaco usaba disfraces. Tal vez usaba un tupé, un peluquín y se ponía lentes. Pero, legalmente, me ven como no soy o algo así mis víctimas. Cuando mato no me he visto como soy, algo así. Pero entonces, es lo que sabemos de Arturly. Hasta ahorita tú dices, ¿qué es ese güey? Es ese güey a huevo, güey. Se me hace que sí, eh. Pero hasta el final de su vida, en 1992, cuando murió de un ataque al corazón, Allen negó ser el Zodíaco. Y de hecho, hay un video todavía de una entrevista de él por el noventa y tantos. Aún así, toda esa evidencia circunstancial alude a que es un sospechoso perfecto para los crímenes. Pero, déjenles cuento de los otros sospechosos antes de que decidan quién podría ser el culpable. Tú ya estás que seguro. Tú dices, tú eres Tim, Allen. Pues no sé. ¿Tú eres Tim Allen? Mejorando la casa. No, güey, pues tengo que ver los otros. Nomás le falta cantar en una banda que se llama Tears Equents to Mars y ya. Pues como sabemos, el asesino confesó a ser responsable de 37 muertes. Pero esto nunca se ha comprobado. Se sabe que lo que más le interesaba era la fama mediática, más que ver correr la sangre de sus víctimas. Y es posible que viera una forma más sencilla de generar ese terror compensando crímenes que no cometió. No se han descubierto víctimas confirmadas del Zodíaco del 69, así que no podemos asegurar que haya vuelto a matar. Y es probable que una serie de circunstancias lo hayan dejado, alejado, perdón, de sus compulsiones sádicas. El Centro Nacional para el análisis de delitos violentos del FBI han señalado que los asesinos seriales pueden detenerse si algo cambia en sus vidas. Tal vez el asesino fue encarcelado o por otra razón o tal vez simplemente envejeció. Sabe que a veces se envejecen, pierden el libido y entonces cuando son asesinos psicosexuales, por ejemplo, o de poder control que viene con la sexualidad, cuando ya no tienen esa necesidad de sexualidad, le bajan. Como Golden State. Exacto. Entonces es probable que el Zodíaco se haya llevado un susto porque la policía estuvo a punto de atraparlo por el asesinato de Paul Stein o que otra probabilidad es que el torreor que fomentó en el público fuera lo suficiente como para sustituir el tener que estar matando. Profesor de psicología que escribió el libro sobre el Zodíaco ha postulado que el asesino puede estar recuperando, se pudo haber recuperado el trastorno de identidad disociativa, también conocida como personalidad múltiple, que es otra teoría que se tenía sobre el Zodíaco, que yo no creo para nada. Así que por lo mismo que decía que era otra persona, no creo que era como un personaje, entre comillas. yo creo que más que personalidad múltiple, sí se podía como retirar del Zodíaco hace esto, nomás para poder... Pero era la misma personal, sabía perfectamente que él era el Zodíaco. Si no estaba enfermo, estaba loco. No es como Billy Milligan. Exacto. Y de cualquier manera, el Zodíaco despidió su ola de terror con el mensaje que dice ya no anunciaré más a nadie cuando cometa mis asesinatos. Entonces, no podemos saber si el asesino del Zodíaco realmente cesó su violencia o siguió. Y aquí es donde se va a complicar toda la investigación de los personajes que siguen como sospechosos. Al día de hoy, puedes encontrar a más de 20 sospechosos. Son mucho más de 20, pero 20 que le han metido suficiente como pensamiento para tratar de decir qué son ellos. ¿Qué se dice que pudieron haber sido Zodíaco? Entre ellos están Ross Sullivan, Ted Kaczynski, el Unabomber, pero no, Unabomber no coincide ni cómo se veía, el modus operandi, absolutamente nada. Hal Snook, Lewis Mayers, Jack Torrance, Bruce Davis, el ex miembro del Manson Mouse Club. Fue uno de los que están ahí en el rancho. Ed Edwards, un asesino en serie que apareció en un programa de tele de adivinar la identidad de tres personas. Simón, era un dating show, ¿no? No, To Tell the Truth. To Tell the Truth. El dating show es otro asesino en serie. Este es otro asesino en serie en un show. No mames. Pero aquí, haz de cuenta que el show todavía hasta hace poco, creo que seguían. Salen tres personas y tienes que adivinar quién está diciendo la verdad. Entonces te dicen, por ejemplo, él es un artista famoso que pinta changos. Y le vas haciendo preguntas a los tres hasta que votas y dices, él es el verdadero artista que pinta changos. ¿Qué tipo de changos? ¿Descalabrados o salvajes? Ahorita te lo explicamos. El punto es que Ed Edwards salió en To Tell the Truth como él era un convicto reformado. Había escrito un libro y todo eso. Entonces era, ¿quién de estos tres es el convicto reformado que escribió un libro y bla, bla? Resulta que años después su hija conectó los puntos y se dio cuenta que habían asesinatos sin resolver justo en los lugares donde habían vivido. Porque acá a ratito llegaba el papá y decía, nos tenemos que ir a otro lado. A medianoche, así sin avisar y se cambiaban de ciudad. Entonces eso siempre se le hizo raro, pero luego empezó a haber asesinatos y empezó a buscarlo. En los lugares, así de que... Este misterio del asesinato sin resolver en este lugar donde viví cuando tenía ocho años. Asesinato sin resolver. En este lugar donde nos vimos, asesinato sin resolver. Ajá, en todos fue encontrando. Y nada, que el papá está huyendo y protegiéndola de... No, resulta que sí es un asesino en serie. Ajá, ok. Sí es un asesino en serie de culero, güey, pero es otro. Ajá. O sea, no es Zodiac. Es ridículo eso, o sea, pensar que hay tantos asesinos en serie activos en todo momento. Yes. Que no, o sea, sí es uno. O sea, encontramos... No encontramos al Zodiaco, pero encontramos otro asesino. Ajá. Y otro, y otro, y otro, y así se la van... la buena, a lo mejor el Zodiaco era un colectivo, ¿no? O algo así, un cabrón. Esa es otra conspiración, que eran varios, o que la policía echó todos sus asesinatos nomás en Zodiaco, pero no, sí era un güey. Sí, era un pedo, como lo de Suns of Sam, que a lo mejor eran varios güeyes. Ajá, en Suns of Sam sí tiene más sentido, en Zodiaco no. Bueno, este, uno más reciente es lo escribí mal, pero es Edward Von... Von Boone, Von, algo así. Luego les grabó quién es exactamente. Edward Von quién? Von algo. No importa, güey. Pero él es el protagonista de uno de los libros que utilicé de fuente, que es The Most Dangerous Animal of All, escrito por Gary Stewart. Busca Von... Shit. ¿Quién hace uno? This is Red Dead. Gary Stewart. A ver, el libro dice... Ajá. No, tú sigues hablando, ahí te digo. Ok. Él asegura que su padre era Zodiaco. Ok. Ajá. Sí se parece un chingo al dibujo. Al retrato. Pero tío, 60, todo el mundo usaba esos lentes y todo el mundo tenía el corte de pelo. Entonces, no lean este libro, ahorrenselo. Está culerón, ok. De hecho, hay una serie de ese libro ahorita, De hecho, te lo voy a mencionar. Ajá. Un documental. No dice, no me dice. Stewart dedujo que su papá era Zodiac porque básicamente era una mala persona. Le gustaba la ópera como el picado, el micado y los acertijos. Fuera de eso... Ok, eso tiene sentido, supongo. Sí. Todo el documental que sacaron después son una serie de conjeturas y conexiones forzadas que ni las autoridades se tomaron en serio. Y Gary Stewart salió de que si agarras este cripto, este acertijo, agarras las letras, ahí está el nombre de mi papá. Y así, pues sí, si lo forzas, puedes poner ahí cualquier cosa, güey. Más por cómo lo resolvió Superamateur porque están bien cabrones los cifrados de Zodiac. Vaughn, ahorita me acuerdo. El punto es que no solo ellos, inclusive hasta Robert Graysmith, el autor del libro Zodiac, donde se basó David Fincher para hacer la película, llegó a ser señalado como el Zodiaco por gente conspiranoica diciendo que él planeó todo y él era Zodiaco nomás para hacerse famoso cuando él era un caricaturista que trabajaba en el periódico. Y de hecho, gracias a él, siguió la investigación y se enseñó un chorro. No era Edward, era Earl Van Best Jr. Earl Van Best. Sí, era una mala persona. Ni siquiera se ha comprobado que sea un asesino. Earl. Earl. Pero, vamos a ver los tres sospechosos, ya que escucharon todas estas conjeturas, además de Allen, que para mí tienen más veracidad como posibles responsables de ser el Zodiaco. Ted Cruz y ¿cuáles otros dos? Amlo y Jared Leto. Estamos entre esos tres. Y este Arthur. Arthur, ¿cómo se llama el nombre? Arthur Lee. Arthur Lee Allen. No es Lee, no L-E-E. L-E-G-H. Arthur Allen. Arthur Lee. Ajá. Es que ese güey tiene todo, güey, es demasiado. Espérate que escuche estos tres. A ver. Pues, el primer sospechoso es Rick Marshall, que también lo ubicarán de la película de Zodiaco. Y, obviamente, viene del libro. Y, justamente, todo empezó cuando Robert Graysmith recibió una llamada de alguien que le dijo que sabía quién era el Zodiaco. Le mencionó que el asesino estaba obsesionado con las películas y que había grabado sus asesinatos. Luego, le indicó que buscara a Bob Vaughn, un organista de teatro donde trabajaba Marshall de proyeccionista. Finalmente, le dijo que Bob tenía un film, un canister, ¿cómo se llama? Un bote de... Carrete. Carrete. Un carrete de film que Rick le había dado. Todo lo que estudió CineRam se redujo a esa respuesta. Gracias, Ram. Bien, dinero bien invertido. Grayson habló con el detective Ken Narlow, que era otro compa de Tosky, quien dijo que Rick era su sospechoso número uno, pero que fue quitado de la lista cuando sus huellas digitales no coincidieron con las de la escena del crimen del taxista. Pero nunca habían examinado su letra, que aún así, ¿cómo chingan los policías con la huella digital que encontraron? Yo sí creo lo de Zodiac de que no dejó huellas. O tal vez lo dijo nomás para que dejaran de usar esa huella, pero no ha coincidido con absolutamente nadie. Y está raro. Puede que estén persiguiendo una pista que nada que... Cualquier otro... Un chota de ahí. Lo más probable es que es de un chota cuando el que abrió la puerta y vio que estaba muerto el vato y dejó su huella, cualquier otro chota o alguien que estaba... Es más probable que la haya cagado Zodiac. Para mí, el que no sea la misma huella no desacredita a uno de estos sospechosos porque lo que vamos a ver es que ninguno tiene esa huella digital. Entonces, como no habían probado tampoco su letra, Grace Smith consiguió un póster de uno de los shows que estaban haciendo escrito por Bob y cuando lo analizó... Por Marshall, perdón. Cuando lo analizó el especialista ya retirado en ese tiempo, Sherwood Morrill, del que les había hablado, dijo que era lo más cercano que había visto a la letra del Zodiac. Nadie iba a los shows porque vio que decía los pósters cifrados también, güey. O sea, como flyer de rave de los... Ah, como los secret shows de los... Este dijo que era lo más cercano que había visto a la letra del Zodiac, pero que necesitaba más pruebas de su letra para confirmar. Y recuerden este dato de Sherwood Morrill. Grace Smith entonces dijo, fuck, por aquí es, güey. Por aquí es. Y consiguió ver a Bob en su casa, quien le confirmó de lo del misterioso film que le dio su amigo Marshall era real. Pero le dijo, la neta, nunca lo abrió. Nunca lo abrí. Él me dijo que no lo abriera y yo le hice caso. Entonces no se sabe qué había en este misterioso film. Entonces se supone que el Zodiaco grabó las cosas. Se me hace raro en esos tiempos, güey. No es como que podías poner ahí... Chitripiezote, güey. Es como ahora que los puedes livestreamear en Facebook cuando te metes a una iglesia a matar gente en Nueva Zelanda. No, no. A ti te vas a salir que te rebotara ahí la luz. Rebótala más para acá que se vea el cuchillo. Balancea los blancos. Con un ojito. Quítame ese filtro de gato, pendejo. No, me tengo que ver malo. El muerto así con la boca abierta y con la lengüita. O sea, parece vomitando arcoíris con toda la sangre que está escupiendo. O sea, Chris Bitt platicando con Bob. Bob teorizó. Le dijo si es posible que a Zoriac le gustaran las películas y todo por lo del hombre más peligroso. Y según Bob, él teorizó que el símbolo del Zodiaco es el símbolo donde sale el 7, 8, 6, 5, 4, 3, el countdown de los films que se usaban para alinearlos antes de meter el carrete al proyector. Y sí, pues es el mismo. Es un círculo con la cruz. Tengo que cambiar los numeritos. Él dijo que para él eso era el símbolo. También confirmó que en el cine donde trabajaba él con Marshall salió la película The Most Dangerous Game y dos meses antes de que se mandara la primera carta del Zodiaco donde usó esta frase. Bob Bond luego tiró toda la teoría de Morrill cuando mencionó que el póster que había comparado con este experto no lo escribió Rick sino el mismo. Entonces, aquí se habla muy mal de Sherwood porque luego se descubrió que la había cagado en muchas cosas. Casi casi lo retiraron porque había forzado evidencias en otros casos. Era como un viejito medio alcohólico ya viejito que le valía verga su trabajo. No lo sé, Rick. Ahora sí. Sí, entonces lo que dijo que era lo más parecido no se sabe si era este güey pendejeando o si sí pero el punto es que todavía aunque dijo que era lo más parecido a Zodiac no era la letra de Marshall era la de Bob. Un plot twist. Un plot twist. Entonces, luego pasó algo bien creepy. Invitó a Graysmith a su sótano para revisar horarios de cuando estaba trabajando Marshall en qué películas estaban y Zodiac había hablado de que su death machine o su bomba para matar a los niños estaba en su sótano y los sótanos no son comunes en California para nada. Bob tenía un sótano. Esto puso nervioso a Graysmith que aparte dice que oía alguien caminando arriba en la casa. ¿Escuchó pasos en el sótano? Pues técnicamente era el primer piso porque estaban en el sótano. Ah, ok. ¿Me están augurriando otra vez? No, no es una frase coloquial. Ok, sí. Pero el punto es que le dio miedo y salió corriendo. Y cuando varias de las pruebas son circunstanciales hay otras que hacen de este sospechoso alguien de interés. Marshall coincide con el físico de Zodiac hay fotos y se dice que era ambidiestro aunque nunca fue comprobado pero varias personas dijeron que escribía con una mano pero cuando cortaba el film para pegarlo y todo usaba era zurdo. Además en una aplicación para seguro social de 1938 dice que trabajaba en Boeing fabricante de los aviones. Ah, yo pensé que juguitos. Sí, ma. Tenía botas especiales para pisarlos sin que se derrumpieran. Hizo las frutitas kamikazes. Y pues recuerden que Zodiac en su carta de la bomba en autobuses escolares dijo que usaba cemento para aviones para no dejar huellas. Aquí trabajando en Boeing es donde se puede haber dado cuenta y haber conseguido el cemento. Pero yo creí que era pegamento para modelos no de neta. O sea, como lo que usas para pegar los avioncitos. Pues al parecer lo usan para algo en aviones. Ok. Ajá. Es que es como un resistol 5000. Ajá. Este se ha de usar para mil cosas. O 5000. Más en ese tiempo. Más en ese tiempo. Ahí estaba, güey. Estaba. Además, Rick Marshall vivía en un sótano en la calle Scott Street en San Francisco en el 69. Y su dirección estaba a 4 kilómetros de donde fue asesinado Paul Stein en su taxi. De donde se tuvo que ir caminando a pie. Pero las coincidencias geográficas no acaban ahí. En 1966, Marshall vivía en Riverside, California. Ok. El lugar donde sucedió el que se considera el primer asesinato del Zodiac. Cherry Joe Bates en la librería. Marshall, de hecho, vivía cerca de la escena del crimen y tenía una máquina de escribir marca Royal. Y esas cartas, las cartas que mandó, las primeritas con la Royal, no eran de tamaños convencionales. Ok. Que eran como las cartas que venían cortados. Les faltaban siempre pedazos, estaba cortado. No será porque usaba así pedacería, digo, ya metiéndome en cosas más específicas, pero de repente en lugares así usas nomás un pedazo de papel y lo dejas ahí como para no tirarlo. Sí. Que a lo mejor ahí es un trabajo. En un lugar donde tenía muchos papeles que sobraban y era lo que agarraba. y agarraba. Estaba preocupado por el medio ambiente. Ajá. Sí. O porque lo tramparan y entonces no compraba papel que podía ser rastreado. Exacto. Y esto puede ser conjetura, pero se dice que una de las películas favoritas de Marshall que ponían en el cine donde él trabajaba en el tiempo que estuvo trabajando era The Red Phantom y en una de las cartas del Zodíaco lo firmó como The Red Phantom. Se descartó por completo que él fuera Zodíaco porque igual que con Allen sus huellas dactilares no coinciden con las que se asumen son del Zodíaco. En 1989 lo entrevistaron y está ahí la entrevista, esa entrevista en video. Y le dijeron todo lo que les acabo de describir. Marshall contestó y citó Debe haber un doble mío por ahí. Espero que ese pobre hombre no se parezca a mí porque el hecho es que las características que acabas de mencionar me describen casi perfectamente. Agregó que entiende por qué lo investigaron pero que es inocente. Se dijo Ah, sí, sí, bien cabrón. Todo eso soy yo y lo del Zodíaco. Sí, está bien cabrón. Sí, güey, la neta. Ha de ver otro güey igual que yo que sí mata gente, yo no. Y llega Cosme Fulanito a pedir una chela, güey. Y los chicos, mira un perro con la coluna. Entonces, Team Alan, Team Marshall. O Team Marshall Bow y eran pareja en el sentido que uno mataba al otro mandaba las cartas y por eso la letra que sí coincidía la letra del póster pero no era la de Marshall porque Marshall mataba a Evo. Quiero escuchar el tercero, güey. Para decidir. ¿Qué nomás fue el primer? ¿El segundo? Este es el segundo. Va, el tercero. Este es Richard Gajkowski. Este es... Fucker. Gaylor fornica, es casi. Gajkowski. Ha de ser polaco igual que nuestro buen Koki. O sea, sus primeras letras son gay y es polaco. No, güey. Ya, too much. Demasiado sencillo. Pues ya que saben de Alan y Marshall... Güey, te tardaste un chingo, Rafferty. Ya no iba a día, güey. Sí, güey. De hecho... Sí, Ram, yo nomás lo ignoré. Esta vez nomás lo capté y lo ignoré. Porque la neta ni siquiera fue bueno, güey. O sea... No, no, no. No tenía sentido seguirlo. Pues ya que saben de Alan y Marshall, especialmente si vieron la película Zodiac, les voy a hablar de dos posibles personas de interés que no son mencionadas en la película ni en el libro de Grace Smith en el cual se basaron. No a este grado porque la investigación ha seguido, güey. O sea, libro de Zodiac, si les gusta Zodiac, lo tienen que leer. Pero obviamente se quedó en ese tiempo. Han habido muchísimas cosas que se han descubierto después. El primero y más nuevo es Richard Gajkowski. Y por más nuevo me refiero a ustedes, acaban de ponerlo como sospechoso. Ok. Todo comenzó cuando el curador de la página Zodiaciller.com. Sí, Rick, lo que es muy buena página. Pues sí, si quieres encontrar información sobre algo, vas a algo.com. Y existe Zodiaciller.com. Ya está para formato móvil. Ok. Pero te puedes ir a la formato old school y holy fuck, se ve río, pero ya lo están modernizando. Pero tiene muy buena información, tiene un chingo de información y todo. También el subreddit de Zodiaciller es muy bueno. Se encuentran muy buenas fuentes. Y son los lugares donde está saliendo la nueva información. Los nuevos cifrados, gente que sigue tratando de cifrar todas las cartas, etcétera. Viene de Zodiaciller.com y Reddit. Pues él recibió una llamada anónima en el 2008 de alguien que se llamaba Goldcatcher. Así le dijo. Goldcatcher. Ajá. Y le dijo que conoció a Gajkowski o Gajk en 1968. Según Goldcatcher, el sospechoso es Gajk por la siguiente razón. Fue médico en el ejército en los 50's, lo cual, igual, conexión con el ejército. Y según él lo conecta que como médico del ejército los enseñan a quitar rápidamente y romper camisas para poder curar. Ajá. Y que esto lo conecta el cortar la camisa del taxista, ya que los entrenan y fue fácil. O sea, no me la creo porque fue súper conjetura. Está súper estirado. Porque aparte le cortó un pedacito acá atrás y no le quitó la camisa. Pero bueno. Está más forzado que lo que dije hace rato de Gajkowski y polaco, Sí. también estuvo en prisión lo que se conectaría con sus comentarios en el asesinato de Lake Berryessa pues que dijo que se escapó de prisión y que mató a un guardia y vivía a menos de 10 kilómetros del primer ataque conocido de Zodiac en la carretera Herman Road. Se me hacen muchos 10 kilómetros. Es un área bastante amplia. Pero era el editor de un periódico subversista donde criticaba a la policía y los odiaba. En 1966 una de las víctimas de Zodiac Darlene Ferry se fue a vivir en la ciudad de Albany en Nueva York y Gajk se mudó a trabajar en el mismo edificio donde trabajaba el esposo de Darlene. Entonces dicen que la siguió de California acá pero pues los dos trabajaron en periódicos. Ajá. O sea, suena no es como que haya tantos trabajos de periódicos. No. A principios del 69 el periódico de Gajk de Times Union publicó varios cuentos de ficción que se parecían a los crímenes del Zodiac. Más que como Penny Dress Foolsway. Y el día que el asesino mandó sus primeros tres acertijos el Times Union sacó una portada en forma de tríptico. Algo que nunca había hecho antes. Güey, esto está... A mí saben que estos ya son así... Este... ¿Cómo se dicen? Patadas de ahogado. Patadas de ahogado. Otra conexión que se le atribuye es que el periódico que editaba Gajk se publicaba los jueves. Así que los miércoles eran los días de trabajo más pesados. El Zodiaco mandó cartas todos los días menos un miércoles. Estoy diciendo nunca mandó cartas en miércoles porque estaba ocupado... Tenía un chingo de jale. De jale. Eso está muy forzado. Sí, pero tenía que mencionar a Gajkowski porque es el que está ahorita así como... Ajá. Este... Ebulliendo dentro de los Zodiacólogos. Como la mirilla. Que es el nuevo. No podía ignorarlo, pero a mí todo se me hace súper forzado. Finalmente, se dice que Richard a veces se llamaba a él mismo este... Gajk o Gajk. G-A-I-K. Y en los primeros tres cifrados de Zobriak aparece la palabra G-Y-K-E. Claramente. O sea, se ve ahí. Dice G-I-K-E. Pero no hay ninguna persona que diga que lo escribía así ni que sí se llamara... Él sí hiciera decir el mismo Gajk. Todo esto son cosas que un güey le dijo a un güey que le dijo a un güey que le dijo a un güey. Y que nos hace pensar que puso su nombre así claramente Zodiak. Pues digo, sí dijo que siempre estuvo ahí y nadie se dio cuenta, pero... Ajá. O sea, pero que esa sea la cosa que está más conectada. Todo lo demás son puras chingaderas. Yes. Todo estaba muy difícil de solidificar. En 1989, la oficina del sheriff del condado de Napa investigó a Gajkowski por la insistencia de Goldcatcher y el mismísimo detective original de Zodiak, Narlow, lo investigó y lo siguió por algunos días, pero no encontró absolutamente nada para él que indicara que Gajk era un sospechoso viable. Él sí lo quitó casi el 100%, pero tenía que mencionarlo de estos cuatro. Todos los demás son totalmente desechables los que les hablé, pero él sí era de que está saliendo ahorita, están estas evidencias, pero cuando lo empiezas a conectarlo, todo está muy, muy forzado. Pero ahora vámonos a lo bueno. Ya llegamos al último sospechoso serio y quien, en mi opinión, es el que más se perfila para ser el verdadero asesino del Zodiaco. Lawrence Cain, Leto. Así es la bolita, ¿no? Jared Leto, Obrador. Lawrence Cain, güey. Lawrence Cain. Larry, el asesino se llama Larry. Larry, Larry Cain. Cain, güey, Cain. Pongan atención, ahorita creo que los primeros dos, Marshall, Arthur Lee, muy buenos, a Led Va, mi sospechoso favorito. Uno de los dos oficiales que detuvieron a Zodiac después del asesinato de Paul Stein, el taxista, si se acuerdan, que llegaron y detuvieron al güey y platicaron con él y luego les dijo que un güey salió con la pistola. Uno de ellos identificó a Cain en una fotografía 25 años después en 1994. Además, Cain vivía en el 217 de la calle Eddy Street, solo a dos cuadras y media de donde Paul Stein recogió a su pasajero. No a 10 millas, no a... Dos cuadras. Dos cuadras y media. Qué incidente. O sea, digo, curiosamente, ese es mi tope de caminar. Si me gustan más de dos cuadras, pediría un güey. A menos de que vayas por un squirtle. No, güey, también. No, no, no. No, no, no. Este, Paul, tristemente, para cuando salió esto ya había muerto el otro policía. Entonces, por eso no se sabe si él hubiera visto la foto. También lo hubiera identificado. Ya tendríamos a dos personas, pero iba uno. Entonces, a dos cuadras vivía de donde recogió el taxista a su asesino y a tres cuadras de la casa de Lawrence estaba el distrito de teatro durante esas fechas donde él vivía ahí. Que el Zodíaco, aparte, habló de la ópera. La obra del Mikado estaba siendo presentada justamente a tres cuadras de su casa. Entonces, ya tenemos geográficamente a dos cuadras recogen al asesino y a tres cuadras está la obra del Mikado. Es muy específico lo de Mikado. Sí, man. Otro de los presuntos ataques del Zodíaco, el de Kathleen Johns en marzo de 1970, donde fue secuestrada con su bebé, también se conecta a Kane. Kathleen identificó a Kane como su abductor. La foto de Kane, o sea, cuando le pusieron las fotos, la foto que Kathleen identificó era la número 18 en la tercera fila de fotos que le mostraron. Ok. Entonces, de 18, eran más 18, pero vio 18 fotos y dijo, es este güey. Es este güey. Le puso el dedo y dijo, es él güey. Él fue el que me secuestró. Pero si ya tenían su foto ahí era porque ya lo habían procesado por algo. Por otras cosas, sí. Totalmente, ahorita vamos a llegar a un criminal, sí. Y el pasado de Clayne habla sobre su posible camino hacia convertirse en Zodíaco. El 6 de septiembre, Donna Lass desapareció en la ciudad de Lake Tahoe. Ella era enfermera y Kane vendía casas. Ambos trabajaban en el mismo edificio. Su cuerpo, el cuerpo de Donna, nunca fue encontrado. Pero el 22 de marzo de 1971, el periódico The San Francisco Chronicle recibió una postal con una imagen críptica y con pistas que decían, una postal así con unas cabañas y unos árboles y nieve, y decían, y cito, vean entre los pinos pasando el lago Tahoe alrededor de la nieve. Sierra Club se busca víctima 12 y el símbolo del Zodíaco, la cruz con el círculo. Ajá. Y ahí no acaban las sospechas de que Kane era el Zodíaco. Perdón, de que Kane o el Zodíaco son responsables de la muerte de Donna. Estoy conectándolo a la muerte de Donna, que Zodíaco y Donna tienen que ver. En diciembre del 74, la hermana de Donna, Mary, recibió una carta de Navidad que tenía una foto de pinos nevados y decía, y cito, los mejores deseos, Santa Donna, la guardiana de los pinos. Yes. Entonces sigue siendo super creepy y super Zodiac. Ya es en el 71, trabajaban en la misma, se conocían, se hablaban todos los días porque era literal, estaba la oficina de él donde venía casas y enfrente estaba, era enfermera Donna y estaba justo enfrente de la estación de enfermería o entonces se veían todos los días. Y entonces, aquí está de nuevo haciéndole burla a los padres, a las autoridades, todo. La carta había sido enviada de Santa Clara o de San Mateo, California, por el número. Kane vivió en San Mateo hasta finales de los 70. Cuando Donna desapareció, Kane desapareció de California por tres años entre el 71 y el 74. Durante este periodo, Kane vivió en Las Vegas en la calle Mountain. ¿Ok? Entonces, desaparece Donna, nunca sabe quién es, pero llegan cartas estilo Zodiac y hay una conexión muy cabrona entre Kane y Donna. Luego, se va a Las Vegas. Uno de los detectives encargados del caso de Zodiac, Harvey Hines, un investigador del Zodiaco, le preguntó al Departamento de la Policía de Las Vegas, perdón, este no es detective, es investigador del Zodiaco, escritor, no detective. Ok. Sí. Le preguntó al Departamento de la Policía de Las Vegas si habían tenido algún asesinato similar al modus operandi de Zodiac durante ese periodo en que él decía que se había ido para allá, Kane. El detective Fred Anderson confirmó que el 27 de abril de 1974, dos días antes del cumpleaños de 50 años de Kane, que no sé si se acuerdan, pero Zodiac llegó a hablar de su cumpleaños en sus cartas y cómo algo iba a pasar en su cumpleaños y se encontraron en su cumpleaños era una clave, Dana Lull de 15 años y su novio Roy Topic estaban en un lover's lane cuando un hombre de 1,80 metros de altura, 74 kilos de peso, cabello oscuro corto y con lentes horn-rimmed se acercó al auto, se apuntó con un arma y forzó a Dana a que se bajara. Roy salió corriendo. Sí. ¡Culón! ¡Culísimo! ¡Culito! Y vio cómo Dana fue secuestrada y la metieron al carro y fue encontrada muerta de un balazo en la cabeza con una bala calibre 22 días después sin ninguna otra marca de violencia. Lo curioso aquí es la edad, güey, porque si ya va a cumplir 50 no coincide con que hace 5 años se están diciendo que el sospechoso tenía entre 20 y 30, güey. Ajá. Entonces el 74. Pero si no te han sido que como el 69, ¿no? Ajá. O sea, en 5 años no pasas de tener 30 o 50, güey. O sea, que no conoces los números. Pero... Pero... No, no. Pero todavía estamos basándonos en que la gente está calculando la edad. Sí, güey. Y en cómo te ves de... Yo tengo 40, güey. Ajá. Y el tío Robert es un poquito mayor que tú, güey. Sí, vea la pinche diferencia. Sí. Por eso... O sea, sí. Desde el pito. De hecho, en lo que... Sí, entonces, sí entiendo esa discrepancia. Pero... Pues hay otra evidencia. Ajá. Que esta puede ser... Le calcularon mal a la edad. Ok. Pero aquí, pues, bebiendo las conexiones. Igual, este es el que... De los que se conocen, el que más me gusta. Pero vamos a terminar todo lo que tengo. Ok. Y lo vemos. Pero sí, ese es buen punto. Por ejemplo, tal vez de ahí habla. Tal vez se pone un chorro de foundation y todo para él ser más joven de lo que era. Y ese era su disfraz de cuando mataba. Eso habla de los estándares de belleza inalcanzables tanto para mujeres como para hombres. Yes. Pero entonces la encuentran muerta muy a... Esto es modus operandi zodiac hasta donde vemos. El carro en el que sospechoso se llevó a Dana fue descrito por Roy el cobarde como un auto deportivo blanco convertible con techo de tela negra. Batallé para escribir eso de una forma de que no quedara mal. Techo de tela negra. Ahí, me salvo. Posiblemente un Triumph 68 con una rejilla para maletas en la cajuela y que le faltaba el grill del radiador. Ajá. ¿Sí? Enfrente. Hasta eso el vato mínimo le echó ganas al darse cuenta en dónde se robaron a su novia. Pues sí, tuvo chance de ver toda la escena desde lejos. De haber dicho estoy en verga ese carro. Es como un Triumph 68. Sí. Chale, güey. Qué culero eso, ¿eh? Pero ahí te va lo cabrón, güey. Harry Hines revisó los registros del departamento de vehículos ese año y descubrió que motherfucking Kane manejaba un auto idéntico blanco con convertible el techo negro el grill inclusive le faltaba el grill del del radiador. Y la noche que Dana fue asesinada una llamada anónima llegó a casa de sus padres. La persona nomás dijo su hija está muerta y colgó. Entonces por el carro Kane y lo de Dana es bien probable que es Kane y por el modus operandi se parece un chingo al Zodíaco. Por ahí van todas estas conexiones. Toda no acabó. Dos de los involucrados con los asesinatos canon del Zodíaco también conectan a Kane. Pam Huckby la hermana de la víctima del Zodíaco Darlene Farrin reconoció a Kane como la persona que estaba acosando a su hermana. Ok. A la mesera. Ajá. Mientras que Brian Harnell el sobreviviente de Lake Berryessa confirmó que el patrón de voz de Kane era consistente con el que había escuchado de Zodiac. Porque ves que él habló como 15 minutos con él. Ajá. Especialmente porque describe el casi imperceptible tartamudeo que tenía el atacante. Decía él que lo este Brian lo describe como y cito un tartamudeo como de alguien que sufrió un accidente en el cerebro. Ajá. Curiosamente y que además se ata a la psicología criminal. Kane sufrió un accidente de automóvil en 1962 cuando se estrelló de frente contra un camión de concreto. Bueno, de cemento. Como resultado de este accidente sufrió daño cerebral y una evaluación psicológica lo diagnosticó como y cito que había perdido la habilidad de controlar la autogratificación. Ok. Qué manera tan interesante decir este güey ya valió verga. Sí. En su pasado fue arrestado 17 veces por distintas cosas como agarrarse a golpes robar de las tiendas shoplifting pero lo más interesante es que varios de los arrestos fueron por peeping Tom o ver de pervertido viendo por las ventanas a las mujeres cambiarse lo cual es súper común en asesinos en serie que hemos hablado un chorro empiezan así empiezan tratando de ver a vecinas y a gente por la ventana para sacar su impetu sexual antes de que crucen la línea a la violencia en 1968 fue arrestado por este crimen en la ciudad de Redwood City en el estado de California cuatro meses después el asesino del zodiaco atacó por primera vez en el área de la bahía de San Francisco Kane también trabajó en la marina por lo mismo sabe de códigos y todo y era conocido por preguntarle a la gente qué signo de zodiaco eran este es el único de todos que mencionan eso ajá ay clásico Leo y así era uno de esos y un amigo de Kerry de Kane perdón Larry Lowe describe que coleccionaba está bien chido porque se conocieron Larry Lowe tenía una tienda de mascotas y Kane iba a comprar reptiles y pescaditos y así y ahí se conocieron y se hicieron amigos y dice Larry que cuando iba a su casa que Kane coleccionaba espadas armas de fuego y que en la sala de su casa tenía un mapa enorme de las constelaciones del zodiaco ok entonces igual esto es circunstancial pero así como Arthur Lee tenía un reloj que decía zodiaco este vato tenía el zodiaco en su sala más todo lo demás que he contado Kane murió el 20 de mayo a sus 86 años en el estado de Nevada pero ahí no acaba su historia en diciembre del 2020 Fai Cal Sirahui que es un criptólogo amateur dice haber resuelto los últimos dos mensajes del zodiaco el Z32 parece contener coordenadas para la montaña Diablo y el lago Tahoe ahí en California ok la posible locación del cuerpo de Donald Lass fue justo ahí donde donde desapareció Donald Lass y donde están estos pinos y donde cae nieve y todo eso que mandaba el zodiaco con la postal yes yes finalmente el cifrado más corto pero el más complicado por lo mismo está muy cortito es el Z13 que es donde le preguntaban su nombre y este es mi nombre y son 13 símbolos nada más que según Zoriac dicen que es su identidad pues según Sirahui puede ser traducido a K K A Y uno de los alias conocidos de Kane y este es un alias conocido de que en muchos de sus arrestos tenía tenía tres números de seguro social como cuatro licencias de conducir y uno es K K A Y todavía falta todavía falta porque esos los acaba de descifrar de descifrar asumió que como en los pasados antes de estos que fue el de el 3040 340 nunca lo descifraron hasta hace porque el diciembre que no cambió su cifrado entonces empezó a usar algo muy parecido de la misma técnica para descifrarlos ya se los mandó del FBI y todavía no se confirma pero hay ciertas coincidencias con Kane por lo de Lake Tahoe lo de Kay está ahí medio suelto todavía pero lo de Lake Tahoe está interesante finalmente ningún este sospechoso puede ser conectado con evidencia sólida a los crímenes eso es eso es lo que quedamos esos son los cuatro este que vimos pero ninguno se puede conectar verdaderamente y no sabemos si dejó de matar o cambió su MO su MO super Andy y eso nos limita a no tener nueva evidencia para su búsqueda y la razón por la que Kane me parece el sospechoso más factible es que postulo que Zodiac no era un asesino en serie sino un asesino itinerante también conocido como asesino relámpago o excursionista o en inglés un spree killer que se define como alguien que se dedica a cometer múltiples asesinatos en dos o más lugares y por lo que como el de Brasil el que acaban de Lázaro Lázaro Barbosa él era un spree killer si no es no es en serie va mata por lo general son son periodos cortos pero igual que en lo que lo agarran puede estar matando yo creo que es una combinación de Zodiac entre los dos postula esto por lo siguiente digo que a diferencia de este tipo de asesinos de los spree killers Zodiac tenía algo extra la necesidad de ser reconocido por su inteligencia y no solo por su brutalidad que es lo que la mayoría de estos spree killers hacen van y matan a todos que puedan y son de GTA Life y suicidio por policía y todas estas cosas algo que coincide con Kane y su diagnóstico de falta de control y autogratificación que era saciada no por los asesinatos sino por la tensión de que era bien pinche listo y era mejor que la policía esto explicaría el cambio de MO con Paul Stein donde su intención era crear pánico era llevar a alguien y ahora matar a alguien en medio de la ciudad que no fuera una parejita allá lejos y ahora matar a alguien dentro de la ciudad para que todo el mundo dijera no mames podemos ser cualquiera y pasa aquí en la ciudad también esto explicaría su falta de agresión sexual y quizás eso explicaría por qué dejó de matar eventualmente si asumimos que dejó de matar porque lo pudieron haber atropellado lo pudieron haber arrestado o no sabemos pero pues en resumen es uno de estos güeyes que en la actualidad serían los que te dirían no güey es que lo que pasa es que no entiendes a Rick and Morty porque no eres listo güey no eres inteligente como yo güey serían fan castrosos de Rick and Morty eso sí podemos creo que todos estar de acuerdo pero tal vez se dio cuenta que no solo necesitaba la atención para sentirse gratificado perdón que solo necesitaba la gratificación la atención no tenía que matar no tenía que seguirse arriesgando a ser capturado como sucedió en la escena del taxista donde literal ahí estaban los chotas con él güey porque se mantuvo cool y atento o quizás con el tiempo su condición mejoró o simplemente ya no quería la atención ya no necesitaba porque estaba viejo y ya no le importaba y la cosa que más me intriga de este asesino es que por su perfil uno asumiría que mínimo con su última jugada hubiera dejado la pista final para llevarse el crédito pero hasta donde sabemos no lo hizo por eso es tan misterioso porque inclusive Kane vivió hasta los ochenta y tantos años y hasta donde sabemos no dijo ¿saben qué? fuck you siempre fui yo bye ni este Arthur siempre lo negó hasta su muerte Marshall no sabe nada de él y está raro que alguien que hizo todo esto para crear toda esta este mito alrededor de él nunca haya confesado por eso tal vez también es muy probable que simplemente se murió sin creer o algo o no sé es que es zodiaco es el gran misterio pues es es difícil asumir y ponernos en sus zapatos de hecho da coraje como que no saber quién es o tal vez ese es todo y por eso está tan cabrón el pinche zodiaco y era uno de estos cabrones dijo bye este y lo que decía es eso uno asumiría que fuera su última jugada pero quizás eso es lo que quería simplemente salirse con la suya que nunca lo agarrara o estos que supo salirse you gotta know when to hold no when to fold hay que saber cuando salirte y no apostar en el póker y tal vez lo único que quería era dejar que el mundo se quedara con la duda para siempre el hijo de su pinche madre y el último gran acertijo de un individuo enfermo ambiente de atención pero sin la valentía ni el temple para hacerse responsable por siempre será la identidad del zodiaco maldito ya sabiendo esos lo voy a reducir a tres porque creo que ninguno de los tres nos convence Gajkowski no Gajkowski pero entre Gajkowski si porque también cuando se lo toparon de frente habló muy tranquilo con ellos y también cuando lo voltearon a ver con el teléfono también muy tranquilo igual pudo estar muy tranquilo yo era otro cabrón entonces team Marshall si soy team Marshall también tiene mucho es que estos tres entre Allen Kane y Marshall se la llevan si de los tres yo pienso que tal vez yo me voy más por Allen y pienso que Kane era un wey aparte o sea ese wey estaba matando aparte y traía su cagadero aparte y no han descubierto todo lo que ha hecho eso es lo que yo con lo que yo me quedo o sea podría ser pero si él por el carro blanco lo podemos asociar con Donna sí pero no y mandó cartas ajá pero el hecho con el símbolo de zodiaco pero o sea tal vez mató a alguien y copió ajá y copió el modo superendía la carta porque la carta no estaba cifrada la postal no estaba cifrada la carta que le mandó a la hermana de Donna tampoco estaba cifrada pero no todas las cartas de zodiaco están cifradas muchas eran nomás él diciendo ay ayer comí unos pancakes entonces o sea si tuviera que escoger a uno de los tres creo que este a ti malen o sea me convience más Allen Allen pero siento que sí Kane era un wey aparte que de alguna manera intentó conectarse o colgarse de ahí sabemos mínimo Kane creo que hay suficiente evidencia para decir que mató gente sí eso sí eso es de a huevo sí man para mí Kane me convence por el aparte esta parte del choque y todo queda con un perfil de por qué empezó tan tarde zodiac porque ya para cuando empezó que estaba a finales de sus 20 que si hay asesinos en serie que empiezan es más o menos la edad donde empiezan pero nunca es tarde pero y luego también por qué no mató a Roy Mekong güey ¿sabes cómo? o sea ese güey se supone que era militar ¿no? ex militar debe de tener buen tiro y si era marine todavía más güey pero también o sea Zoriac no mató a todas sus víctimas son los malos ojo heridos sí acuérdate que no mataba por era nomás por dispararles sí pero güey ese güey puede ir por ayuda ¿no? o sea creo que a lo mejor la piernilla el villano aquí es Roy por pinche vato mierda sí aparte no lo su morrita aparte no lo mató porque estaba llevándose a Donna a su carro ajá ah ok le interesaba a Donna para luego ir a matarla yo pensé que la había sacado así como que vengase y luego en eso el Roy sí sí por eso pues está sacando a Donna y el güey sale corriendo no iba a soltarla para dispararle a otro güey que no le interesaba se le iba a ir de las manos Simón sí es este más vale que está un poquito diferente pájaro en mano que dos víctimas se te van volando que sí está interesante en el sentido de que no los mató como Zodiac ahí mismo en el carro ajá pero también aquí hay un cambio en Modus donde va y esconde el cuerpo y lo les manda ahora es de que vayan y encuentren el cuerpo entonces puede ser Zodiac cambiando su Modus otra vez o como tú dices que tenía otro Modus y copió la la firma y el mandar la carta se me fue el pedo pero como un cañón fue cuando mató a estos güeyos 74 nada toda esta chida ¿no? acá físicamente sí y en esos tiempos hay fotos y se parece un chingo al dibujo el único que no se parece a su dibujo al dibujo de Zodiac es Arthur Lee eso sí o sea físicamente no se parece para nada a Zodiac pero podría traer un pesito ajá entonces ahí estamos entre nosotros tres quedó literal dividido team Marshall team Alan team Kane no sé ustedes qué opinen hasta ahorita para mí esos son los tres que más resaltan pero aún queda la posibilidad de que no son ninguno de ellos y que era otro güey que atropellaron pero hay demás yo creo que hay bastante evidencia aquí para que por ahí va uno de los tres pero falta lo que los termine conectando sin duda alguna y no forzar cosas como pues una vez vio a un güey con un reloj que era como el Zodiaco pirata sí Sherlock Holmes estaría muy enojado de esas cosas pero si hay cosas sólidas que a los tres los conectan muy 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 bien al crimen y así quedará yo creo por muchísimos años hasta que no inventemos la máquina del tiempo para poder regresarnos y ver quién es ok pero no lo puedes decir ahí tienes que esperar y luego regresar porque puedes cambiar todo no cambien las cosas nomás chequen quién es y luego ya en este tiempo regresen ah ya vi quién fue porque se si tienen alergias no viajen al pasado neta güey tanto pinches tornudos nos va a mandar a la verga todos y dígale Jenny que no se sube ese avión güey por favor por favor güey ay güey pues bueno a mí díganle a Jenny que me dé su teléfono nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast yo soy arroba ninguno eduardo ahí me encuentran como arroba mario lópez capi yo soy el va diablo en todas las redes yo estaba hablando de otra Jenny ya me di cuenta sí nosotros somos leyendas legendarias nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear gracias por acompañarnos en esta increíble saga ahora vámonos a teorizar y sacar esos sherlocks de sillón this was Badia speaking y esa fue la épica conclusión de Zodiaco y aunque no lo resolvimos creo que hay suficientes personajes y sospechos ahí para que podamos hacer una deducción educada de que es yo sigo siendo Tim Kaine yo sigo con Lee yo sigo con el Marshall Marshall no estamos de acuerdo díganos quien creen que es si eran dos no por ahí va pero este leí que si al parecer hay suficiente evidencia van a decir evidencia de ADN pero necesitan con quien compararla la compararon con Lee y al parecer no fue este entonces lo que pueden hacer es excluir personas pero al menos de que no sepan quién es exactamente está imposible compararlo pero al parecer todavía hay suficiente para seguir haciendo pruebas entonces quizás quizás con el tiempo si logremos saber quién fue Zoriac ojalá vivamos para verlo si y mientras eso pasa podemos ir a pintarnos el pelo todos ay que padre estaría porque como siempre Arctic Fox sigue aquí inspiró el color de la pared así moradito y todo sigue siendo un apoyo para las cosas que producimos aquí en Producciones y Contexto incluyendo leyendas así que ya saben si no saben que es Arctic Fox es un tinte 100% vegano libre de grudad animal y 100% vegano ya dije esa parte mediano grande de venta en Sally y Amazon yes te faltaban los de los PPDs ah si está libre de PPDs que es lo que hace que te salgan alergias en la cabeza a mi nunca me salieron alergias en las cabezas que bueno en ambas te bañas y todo escurre se muere la verga el badía si le das a la cabeza es importante cuídense que esa te va a bajar entonces es bueno que sea un producto de calidad porque eso te va a ir a los genitales cuando te bañas si y pues Arctic Fox no va a dañar tus genitales entonces muchas gracias por seguir apoyándonos y pues ya se terminó la trilogía del Zodíaco si se terminó volvemos la próxima semana con un tema que está espectacularmente chingoncísimamente gracioso y bueno los quiero mucho nos vemos el próximo miércoles macabroso ¿qué pasó? ¿se te fue por otro lado? como que le di el trago y me llegó directo la parte de atrás de la garganta y así corte si quieres más contenido macabroso exclusivo pícale a unirte y si no de todas más pícale a suscribirte campanita ¡Gracias!